Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Pues son obras batalladas y gestionadas por la Junta y gracias a la colaboración de la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde y la doctora Yuyi B. Jarano, que nos ha puesto atención y el juego para los niños era bastante esencial, como el funcionamiento y el mantenimiento del parque por parte de Secretaría de Cultura y Deporte. Primero que todo, pues agradecerles a ustedes la oportunidad de expresarnos ante la comunidad del municipio de Bopayán, y manifestarle que toda la Administración, pues inicialmente tuvo inconvenientes con la pandemia, como nos pasó a todos aquí en nuestro país. Pero una vez ya se calmó la situación, la Administración en la Comuna 3, pues ha presentado diferentes programas de infraestructura y también es lo que tiene que ver en lo social. Yo quiero manifestar que en cuanto a obras de infraestructura, en la Comuna 3 nos hemos visto muy bien beneficiados con la calle 25 Norte, actualmente están haciendo el área de la industrial, como pueden ver que no es solamente eso, bueno, aquí la vía lenta de la carrera novena norte, se están dando los trabajos. Y a nivel de los espacios deportivos, pues este no es el único, la Administración lo acaba de hacer en Avereda, Pueblillo, creo que en Ciudad Jardín y ahorita aquí en el barrio y ambitará con el mantenimiento de estos polideportivos que es muy necesario, ¿no? Sabemos que la situación económica no es fácil, pero la Administración está cumpliendo gracias al programa Creo en Bopayán y gracias a la gestora social, la doctora Yuyi Bejarano, que uno la ve a diario en las comunidades prestando la ayuda necesaria. Realmente son obras de mucha importancia para la ciudadanía de Popayán, para los barrios de la Comuna 3, lo que es el sector de Yanacona, Yambitará y Sotará, que son obras de impacto social en beneficio de la comunidad y que gracias al doctor Juan Carlos López Castrillón se están sacando adelante estas obras. ¿Un mensaje de ustedes como presidentes a la comunidad misma para que cuide esto? Un mensaje principal es a la comunidad para que vengan a disfrutar de estos espacios de recreación para con sus niños e invitarlos también para que nos ayuden a cuidar estos espacios que realmente hay barrios que necesitan de estos espacios y pues no los pueden tener porque realmente no tienen los lotes para que se los hagan.